Bueno, buenas tardes. Espero que el lunch haya estado bueno hoy. Y como ven, hoy tenemos un cambio de escenografía, porque hoy vamos a comenzar con el capítulo número 7 sobre las técnicas de escleroterapia. En el mismo le hemos preparado a ustedes dos modelos para que vengan y puedan ver las diferentes técnicas que podemos aplicar con este modelo. Bueno, hemos cambiado un poco la escenografía. Lo que quiero es que ustedes en la parte de atrás vean los monitores, porque lo que hemos hecho es que hemos puesto esta cámara conectada con los monitores de atrás para que ustedes los puedan ver. Y si no, en la presentación que vamos a tener después, vamos a firmar directamente a lo que está ocurriendo. Se pueden guiar, es basado en el capítulo 7 y vamos a ir a través del mismo libro de texto, paso por paso, viendo cada una de las técnicas, igual que hicimos en el caso de las maniobras anteriormente, cuando ustedes vieron el capítulo número 1 de visita inicial. Como ven, tenemos preparado todo el kit de escleroterapia. Los guantes, las agujas las tenemos preparadas con las concentraciones, de la misma forma que ha venido desarrollándose el caso. Y que ustedes pueden download los ejemplos que estamos poniendo con su número de estudiantes. Pueden download el resto de la información, tenemos las vendas, en fin, vamos a hacer todo. Así que hoy vamos a dar la introducción a la doctora Fernández. Gracias. 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 Gracias.